Seguro que Carlos no se ha ido Y se ha quedado afuera esperándome para verme cuando salga Ay, Dios mío, ¿por qué tienen que pasarme estas cosas a mí? ¿Qué pasó? No, dime que soy una tonta O dime que soy una opa, como dice mi papito O si no salen de las mechas, como lo haría mi mamá ¿De dónde vienes? Después de buscarlo incansablemente Como el objeto más preciado Como el tesoro increíblemente buscado por los piratas Él me llama y me cita para verlos en el parque de la vuelta Viste a Tito Sí, lo vi Estaba con un porte diferente ¿Hablaron? No Yo hablé Yo hablé con el corazón y la mano, Charo ¿Y qué te dijo? No No quiero saber de Tito nunca más en mi vida Tito es un completo idiota Teresa, esa boca No hay otra forma para definir a ese individuo, Charo ¿Qué te hizo ahora? Después de todo lo que hice por él Me vine de Chiclayo dejando a mi mami Me peleé con mi hermano Investigué, indagué, interrogué testigos Gasté toda mi plata ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que al final me diga que fue solo una locura de verano? ¿Que no tiene ningún interés amoroso en mí? Pero Teresita Tú misma dijiste que lo de ustedes solo era una locura de verano Una cosa es lo que diga yo, Charo Y otra cosa es la que diga este infeliz, pobre hombre Y no está bueno para nada Ya te entendí, basta Ya te entendí Tere Es Tito Todos te lo dijimos Bien hecho, compadre Digo, traidor Sí, Charo Todo entre él y yo era tan bonito Que pensé que cuando nos encontraríamos Sonaría el tango prohibido Y nos entregaríamos al amor, a la pasión Y lucharíamos por nuestro amor Así, felices contra todo el mundo Ay, Tere Ya no estamos para cuentos de hadas No, chica A ti te falló el principio amarillo Pero sí está El príncipe azul, de verdad Ay, no, Teresita Por favor, no digas eso Que Carlos es solo un amigo Ya ves Si sabes de quién te hablo ¿Cómo no voy a saber? Si todos en esta casa son unos arcahuetes Bueno, buena ¿Qué tal, cómo? Pepe ¿Qué tal? ¿Escuchaste algo? ¿Sobre qué? ¿De qué hablaban? De la Charo Y de su doctorcito Ah, este Mira, Charo El platanazo ya no está Ya tus hijos son tremendos Manganzonazos Y ya tú sabrás lo que haces con tu vida Yo no me meto Felizmente que no escuchó Que te encontrase con el Tito Ojalá no hubiera estado tan lindo Así, todo vestidito con su terno ¿Con terno? ¿Tito? Ah, no te conté El Tito ahora Es millonario ¿Estás hablando del mismo Tito que vivió con nosotros? Claro Yo lo conozco de talla a detalle Milímetro a milímetro Ay, Tere, Tere Ya Ay, es que Me cuesta imaginarlo con terno Y más a un millonario Si no tuviera plata ¿Por qué usaría un terno? Sí, puede ser, ¿verdad? Si Tito a los funerales A los matrimonios Iba en vividillas, sandalias Seguro Estaba yendo a firmar Algún contrato importante De negocios ¿Tú crees que haya cambiado tanto? No le encuentro otra explicación Para haberme hecho ese desplante tan feo Charo Claro, ahora Seguro las forajidas Están detrás de él Y él está todo contento por eso Se siente exitoso ¿Y a qué le va a importar la Teresita? Yo ya no le debo importar para nada Así son los hombres, Nere Y Tito no es ninguna excepción ¿Qué hace Claudio? Un pabellón de mínima seguridad Eso no me gusta nada Ah, ¿por qué? Justo cuando me estaba yendo también Cosita y esa cara Parece que te hubieran caído diez años en sí ¿Me estás estresado? ¿Qué tan mal se me ve? Bueno, un poco Cosita, debe ser musical Como ya, ya falta poco Ay, sí, no Pero deberías dormir un poco más ¿Qué pasa? A la hora te está estresando Te prometo que voy a dormir un poco más No quiero llegar ojeroso al estreno Muy bien Entonces, ¿qué te parece si... Si lleno la tina Y así te relajas un poco? Sí Sí, me encanta la idea Te amo Yo también Claudia es un peligro No puedo permitir que la pesadilla reviva 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 No puedo permitir que la pesadilla reviva